Juan, Universidad Pública y Gratuita. Esto es un hecho histórico, licenciado. ¿Ustedes lo viven así? Totalmente, totalmente. La verdad que hoy en sesión del Consejo Directivo suponen que tenemos que ir a la próxima sesión que es la de superior, ¿cierto? La primera instancia que es la salida de nuestra unidad académica digamos en sesión del Consejo Directivo se presentó hoy la casera de medicina y bueno, obviamente después de la presentación se presentaron los equipos, los equipos que han trabajado de nuestra unidad académica la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud las personas que han estado, los profesionales que han estado articulando desde el Ministerio de Salud también se presentaron a cada uno de ellos ellos también tuvieron su espacio se pidió permiso al Consejo Directivo para que ellos pudieran tener un espacio y comentar sobre el desarrollo del plan de estudio cómo sería la instrumentación y la planificación bueno, tuvieron toda su oportunidad y bueno, en su momento después de culminar toda esa presentación bueno, se pone a votación de todo el Consejo Directivo donde salió una aprobación unánime así que realmente, como dice usted estamos ante un hecho histórico para la provincia de San Juan la verdad que tener esta carrera tan importante para la provincia de San Juan con tanta necesidad que hay de recursos humanos es un hecho histórico Ángel, ¿cuándo se trataría en el Consejo Superior y de ser así esta aprobación ¿cuándo comenzaría a cursarse y a dictarse esta carrera? sí, bueno, la próxima estimamos que la próxima sesión ya del Consejo Superior estimamos 10, 15 días estaríamos ahí hablando ya lo vamos a confirmar vamos a estar preguntando ya a las áreas respectivas de lo que es el Consejo Superior a la Secretaría y a hablar con las autoridades cuando sería a ver si estaría presentando en la próxima ya y bueno, no tenemos todavía definido porque recuerden que esto tiene que después de estar aprobado y la creación de la carrera tiene que ir a una instancia posterior que es digamos el envío de esta carrera a la Coneao, ¿cierto? a la presentación a la Coneao que es necesaria y bueno, entonces y de ahí recién, bueno, esperar y de ahí veremos digamos los siguientes pasos todavía estamos en un espacio donde nos está faltando todavía la aprobación del Consejo Superior sí, o sea, hablamos entre 2024 y 2025 quizás no, no le puedo sabes que no le puedo dar esa definición si usted me dice que le dé una definición todavía tenemos después de todos esos pasos tenemos que ver la posibilidad de concreción o financiamiento de los cargos porque todo eso, bueno, y eso lleva su tiempo y lleva su, digamos, su planificación y hay que hacer gestión entonces eso por ahí yo se lo puedo decir en este momento Licenciado, ¿tienen ustedes hecho un análisis de cuántos alumnos sanjuaninos estimativamente podrían participar del dictado de la carrera? que buena pregunta sí, estimamos que ha sido de 5.000 aspirantes podría llegar a tener la carrera o sea, según la estimación por lo que tenemos de las otras carreras que tenemos ahora en Ciencias de la Salud 2.000, 2.500 hasta 3.000 estimamos que va a superar esta carrera va a superar digamos la cantidad de gente que va a intentar ingresar ese es, digamos un estimativo que tenemos que hacer digamos un poco más hasta alto sí, bueno, pero el interés sí es mucho eso seguro sí, muchísimo sí, totalmente y lo mejor que todo es que va a ser una casera gratuita cierto que va a poder tener posibilidad todo sanjuanino sanjuanino va a tener la posibilidad de poder inscribirse y bueno y aparte las personas que no tienen la posibilidad de estudiar por la vía privada o que no tienen tampoco la posibilidad de irse hacia fuera de la provincia que no tienen nadie que los ayude a atradarse financieramente a atradarla financieramente bueno si se dan las instancias va a poder estudiar también la administración nacional de San Juan bueno y el plan de estudio no sé si está elaborado o está en vías de elaboración o cómo cómo se van manejando con el tema del plan de estudio digo pregunto esto porque muchos de los alumnos siempre averiguan del plan de estudio y deciden o la Riojo o Mendoza o Córdoba o la UBA qué se puede hablar de este tema el plan de estudio ya fue presentado hoy y es el que se ha aprobado el plan de estudio fue aprobado ahora a consejo directivo todo se puso el plan de estudio y se puso también en otros pedientes paralelos lo que son las correlativas que son las correlativas del mismo plan bueno han sido aprobadas no si en su momento ya digamos se va a publicar obviamente que el falta como le digo una instancia posterior que es el consejo superior y en su momento se va a publicar también el plan de estudio fue pasada esa instancia ya se publica bien la última parte de Ángel ¿cómo se manejan estas las expectativas de bueno este primer paso pero bueno ya esperando lo que sea la aprobación final? Uy no sí son muchas expectativas sí hoy comentamos con el equipo que tenemos el trabajo la verdad es que va a ser porque si bien está trabajando en forma digamos constante todo el equipo tenemos contable a la población tenemos también asesoría externa gente que está trabajando nos está apoyando de otras universidades de Cío Negro y la Universidad del Sur de Bahía Blanca nos está apoyando y nos está digamos asesorando con cómo llevar a cabo el plan y todo o sea no hemos estado solos sino que el equipo está fortalecido por otras universidades también claro claro bueno realmente es una cosa que digamos con mucha mucho estrés a pesar de que digamos que teníamos todo armado presentación de esto algo tan fuerte para la provincia de San Juan que ha entrado a los 183 también o sea creo que es propio de una situación como está tan importante así que bueno este bueno creemos que vamos bien vamos a seguir trabajando para que se concrete bien bien perfecto bueno muy bien licenciado Ángel Pintos felicitaciones por todo el trabajo que están realizando y fundamentalmente por lo que esto va a implicar en los alumnos sanjuanilos que pretenden cursar la carrera un fuerte abrazo y esperemos que tenga esa aprobación final que todos estamos esperando bueno sí eso esperamos todos bueno muchísimas gracias por el espacio bueno muchas gracias Ángel Pintos entonces bueno aprobación pero hay que ser cautos cautos en esta primera instancia pero